No hay tráfico, les voy a echar otra antes de llegar al trabajo. Ustedes vieron que la embajada ucraniana sacó la ley o puso un post de que los cubanos o cualquier persona que quería ser voluntario para la guerra podía entrar a Ucrania, al territorio ucraniano sin visado. Después de esto salió el presidente de Ucrania, que no, que tiene que ser por un tercer país, por la visa de exchange, whatever. Pero el problema está en el primer post, cuando dijeron que se podía ir sin visado. Miren, busquen el post para que ustedes vean todos los comentarios de unos cubanos. Yo no sé si son ciberclarias o lo que sea. Nosotros no somos carne de cañón. ¿Quién va a ir a defenderlo a ustedes? Eso es una falta de respeto. Los cubanos insultados de que ellos no van a ir a defender Ucrania. Miren esto. Ahora yo te pregunto a ti. ¿Cuál fuera la reacción de estos cubanos? Cuando el gobierno cubano, si el gobierno cubano hubiera dicho, cubano, necesitamos de su apoyo, necesitamos de su solidaridad para ir a defender el territorio ruso. ¿Cuántos cubanos se hubieran alistado? Porque ustedes no se alistan, ustedes no se mandan. Ustedes en Cuba no se mandan. Ustedes hacen lo que diga papá PCC. Lo que diga de Azcanel sin casa. Eso es lo que ustedes hacen. Ustedes no tienen autocriterio propio. Ustedes no tienen responsabilidad de sí mismo. ¿Cuántos cubanos se murieron en Angola, en Uganda, en Etiopía? ¿Cuántos se murieron? Ustedes no se acuerdan de eso. Ustedes no se acuerdan de eso. Ustedes fueron a defender otros países. Obligados. Obligados. Ahora mira, chúpensela. Y mira y hagan memoria que la historia está ahí. Hagan memoria que la historia está ahí. Y tú, que fuiste a pelear todos esos países, ahora estás en una esquina llenando foforera.